Pues me presento, lo primero, soy Quique Méndez, del Departamento de Marketing Corporativo de Empresas y formo parte del equipo de Alianzas, IoT y Transformación Digital y me acompaña para moderar esta extraña, por la situación, mensaje networking, Pablo García. Pablo, ¿qué estás por ahí? Presente de tú. Muy buenas, yo soy Pablo García, soy del Departamento de Ventas, de Comercial de Empresa concretamente y, bueno, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Bueno, pues yo, por no dilatarlo más, Pablo, yo creo que hay siempre que introducir un poco los conceptos, ¿no? Y tú que eres un hombre muy leído, yo creo que puedes definir toda esta parte del concepto de nueva normalidad. Bueno, nueva normalidad es un concepto que todos manejamos habitualmente en la actualidad, pero es un concepto así de una manera anecdótica. La primera vez que ha aparecido el concepto de nueva normalidad fue en una novela de ciencia ficción que se llama La luna es una cruel amante del autor Heinlein, Robert Heinlein, en 1967, y hablaba de nueva normalidad en el relato de la novela, pues que donde sucede un cambio social, un cambio político y hablaba el concepto de la nueva sociedad, de la nueva normalidad. Con un origen más reciente, el término pues lo empleamos más habitualmente desde la crisis de 2008, ¿no? Desde un punto de vista más económico y financiero, la nueva normalidad, pues apela a las nuevas condiciones financieras que se dieron cuando finalizó la crisis de 2008. Y actualmente, pues está claro, ¿no? La nueva normalidad es, tras aparecer la crisis del COVID-19, todos sabemos que van a cambiar cosas, que van a cambiar nuestros hábitos, nuestras normas de comportamiento, lo que antes era anómalo, ahora va a pasar a ser más común, ¿no? Estos cambios sociales, si recordamos o algunos podemos recordar cómo en los cines había mamparas en las taquillas de los cines, en las administraciones públicas hace unos años años, aún quedaban mamparas, al igual que en los bancos, y tenemos en cuenta que esas medidas estaban ahí desde 1918, esa costumbre, pues va a suceder lo mismo, ¿no? Nosotros ahora tenemos que tomar una serie de medidas, de cambios en los negocios y muchas de ellas pues van a quedarse, van a quedarse con nosotros. Toda intervención humana está cambiando, ¿no? Entonces, bueno, lo que pretendemos introducir en esta mesa es cómo la tecnología puede ayudar en cuatro ámbitos fundamentales, ¿no? Como son garantizar espacios saludables, como son ayudarnos a aplicar medidas de distancia social, como son el fomento del teletrabajo y de la teleeducación, de la que cada vez se habla más, no solamente de teleeducación, y la cuarta medida sería un poco la aplicación de las tecnologías de rastreo, que tan útil se está mostrando en otros países, en otros países como Corea del Sur, etcétera, ¿no? Entonces, nada, vamos a hablar de este tipo de tecnologías. Yo quería preguntarte, Quique, desde el equipo de marketing de empresa, ¿cómo habéis vivido estas fases desde marzo, desde la aparición del problema que estábamos encima de la mesa? Bueno, pues yo creo que el resumen es que hemos pasado por varias fases, ¿no? Me acuerdo de las fases de desescaladas, las nuestras fueron distintas en otros timing, pero pasamos también por distintas fases. Lo cierto es que ya se dijo en innumerables ocasiones, pero estamos en una situación tan anómala que provoca en nosotros un estado de alerta permanente para ser capaces de hacer una supervisión activa del entorno y ser capaces de detectar y ofrecer soluciones a nuestros clientes de la forma más ágil posible a medida que vayan apareciendo, pues, las nuevas problemáticas que hay. Yo me acuerdo de primera quincena de marzo, que parece muy lejana, ¿no? Pero, bueno, sabías que se venía un problema, pero no esperabas tampoco la magnitud que hoy se manifiesta, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues, la prioridad que teníamos desde el equipo de marketing era, pues, tener productos y soluciones para nuestros clientes que les permitieran no reducir la capacidad productiva de los empleados de su empresa y me acuerdo que en aquel momento aquello derivó mucho, pues, en venta de equipamiento, equipos informáticos portátiles, móviles, muchas implementaciones de VPN, aumentos de caudales, incorporación de herramientas colaborativas como Teams. Bueno, tú que estabas en el equipo comercial lo viviste de primera mano, ¿no? Entonces, se puede decir que aquello nos pilló bastante sopetón y que funcionamos de una forma muy reactiva tratando de, con los productos y servicios que ya teníamos incorporados en nuestra propuesta de valor, intentar solventar las problemáticas que iban surgiendo, ¿no? Creo que los clientes veían que durante un tiempo sus trabajadores iban a tener una rutina de no trabajar en la oficina o trabajar de otra forma y ellos se enfocaron muy bien también en implementar con mucha prontitud posibles medios para llevarlo a cabo. Esa fue la primera fase, ¿no? Luego llegó otra segunda fase en la que se apreciaba que la situación desgraciadamente iba a prolongarse mucho más en el tiempo, que no iba a ser ni 15 días ni un mes, sino que vamos a estar muchos meses con esa situación y aumentó también el grado de preocupación, por un lado, por la parte de la salud y por otro lado, pues con toda la parte un poco de las normativas que iban saliendo y que había que cumplir dentro de las empresas. Ahí lo que hicimos fue, dentro de nuestra red de partners, hacer un mapeo rápido de los partners que teníamos identificados, ver qué productos o servicios tenían que nos pudieran hacer en un time to market lo más rápido posible, aportar esas nuevas soluciones a los clientes, ¿no? Ahí, bueno, pues también transformamos en algunas de las soluciones que ya teníamos, porque ya teníamos, por ejemplo, control de aforos basados en Wi-Fi, lo que pasa que lo orientábamos más a una capa de negocio, a ser capaz de detectar datos de los clientes que van a tu negocio y a partir de ahí poder hacer campañas específicas de marketing y ahora la casuística era totalmente distinta, ¿no? Entonces, también se potenció temas de cámaras cuenta de personas y luego, aparte, buscamos soluciones ad hoc para problemáticas que en su momento eran menos trascendentes en épocas previas a la emergencia sanitaria y que no habíamos valorado como prioritarias para incorporar a nuestra propuesta de valor, pero que en ese momento sí se convirtieron, ¿no? Como soluciones termográficas, sistemas de purificación de aire, etcétera. Además, entendimos que en la situación actual se iban a potenciar otras líneas tecnológicas en las que veníamos trabajando, como, por ejemplo, en una plataforma de e-learning, etcétera. Y lo que hicimos fue acelerar eso que llevamos un poco más ralentizado, esas soluciones, pues las intentamos acelerar para acercarlas a los clientes. Y yo creo que ya en la última fase, o es la fase actual en la que nos encontramos o se encuentran muchas empresas, es en el de plantearse, replantearse los modelos de negocio, ¿no? Teniendo en cuenta cuál es la situación que vivimos, cómo pueden las empresas evolucionar o modificar sus modelos de negocio para no perder rentabilidad y poder estar ahí en el día a día. Y ahí, pues, nos apoyamos, lógicamente, de pequeños productos, por ejemplo, un e-commerce express o soluciones de este tipo. Y luego, principalmente, en una venta consultiva con consultores de negocio como tú, Pablo, que al final tenéis un poco esa experiencia de tratar en el día a día con los clientes y ver un poco sus necesidades. Y vosotros, en el día a día, ¿qué habéis detectado, no? Es un poco la duda que yo te lanzo a ti ahora. Rememorando un poco, ¿no? O sea, coincido con tu análisis, coincido con lo que dices. Ha habido dos momentos. Ha habido un primer momento de emergencia, donde en dos o tres días las empresas se encontraron con el problema encima de la mesa de que sus trabajadores ya no estaban en las oficinas, estaban en sus casas. Y es un problema que tuvieron que solventar de una manera rápida. El grupo Euskaltel constituyó un comité COVID que agilizó todas estas gestiones para los clientes. eran gestiones, bueno, como tú decías, pues, desde habilitar herramientas para el trabajo desde casa como VPNs, extendiendo la red de la empresa, herramientas de escritorio remotos, tipo Citrix, etc. Segundo problema, los caudales. La compañía se tuvo que enfrentar a solicitudes de aumento caudal porque, de repente, las empresas tenían muchas, cientos de conexiones desde fuera y hubo que hacerlo en nuestra red de fibra empresarial, pues, de una manera muy ágil. En el tema de voz, comentabas, equipamiento móvil y también aquellas empresas que tenían centralitas cloud, centralitas en la nube, pues, habilitar rápidamente, pues, adaptándolas a un entorno más distribuido. Hubo otra guerra. Hubo la guerra de cómo nos conectamos, cómo hablamos entre nosotros, la guerra de Zoom, la guerra de Teams, cuál es la mejor plataforma. El gesto de Microsoft para las licencias de Office 365 de manera sin coste hizo que muchas empresas empezasen a valorar lo que era la forma de trabajo colaborativa, ¿no? La oficina colaborativa que supone Teams, por ejemplo, y actualmente, pues, hay empresas que adoptaron la experiencia Teams y que ahora están profundizando en todas las herramientas del ecosistema para sacarle muchísimo, muchísimo más partido, ¿no? A nivel de formación, pues, tres cuartos de lo mismo. Todos tuvimos mucha más experiencia formativa porque había más tiempo libre después de trabajar en la época del confinamiento y muchas empresas, pues, se dieron cuenta de la herramienta potente de poder formar online y por eso se interesan y se están interesando en plataformas de e-learning, incluso en contenidos ya elaborados para poder dar a sus empleados. Bien, luego es lo que queda a partir de ahora, ¿no? O sea, una vez pasada, digamos, la situación de emergencia, las empresas empiezan a preocupar más de temas como la seguridad. Es decir, he ampliado mi red empresarial, he permitido que los empleados se conecten desde casa, pero tengo que tener claro que los problemas de seguridad, los agujeros de seguridad los tengo que tapar, ¿no? Y por eso hacemos un poco, también tenemos un producto que se llama Empresa Adaptada, donde, digamos, uno de nuestros partners es capaz de analizar cómo está la empresa, cómo están los departamentos. Se profundizó la primera mesa de hoy sobre la empresa adaptada, sí. Efectivamente. Seguro que muchos de los existentes estuvieron ahí. Exactamente. Y básicamente, pues, ahora lo que existe es un stack, una serie de productos tecnológicos y, sobre todo, hay una idea subyacente. Una cosa es que las empresas tengan que cumplir la normativa que existe y que la hay que cumplir, hay que cumplirla, y otra cosa diferente es que integren ese cumplimiento dentro de sus sistemas de gestión. Es decir, vamos a controlar la seguridad sanitaria o la seguridad en los espacios como una variable más de mi empresa, ¿no? Y voy a gestionarla como gestiono las ventas, como gestiono las compras, como gestiono el almacén, etcétera. Ese concepto está claro. Y luego, bueno, sin ánimo de ser exhaustivo, pues, productos que tenemos a disposición de nuestros clientes en este ámbito de nueva normalidad, por ejemplo, de cara a garantizar espacios saludables, ¿no? Que es uno de los requisitos de estos nuevos tiempos, como tú decías. Cámaras termográficas, cámaras termográficas que, además de medir las personas, son capaces, pues, de hacer procesos de identificación de las personas en procesos de... Reconocimiento facial que te sirven. Con, efectivamente, tecnologías de reconocimiento facial que te sirven, por ejemplo, para una sociedad, pues, a ver, pues, que sí, es un socio el que está entrando, porque estoy comparando la imagen con la que tengo archivada mi base de datos, ¿no? De hecho, tenemos un proyecto ahí significativo, ¿no? Precisamente de cómo un club social con más de 30.000 socios acaba de implantar un sistema de ese tipo, o está implantando con nosotros un sistema de ese tipo para controlar accesos, controlar aforos y demás. Y son soluciones que vienen derivadas un poco de esta parte de esta crisis, ¿no? Efectivamente. Luego hay productos curiosos, ¿no? Manejamos un producto que es un wearable, es una pulsera que es capaz de rastrear constantes biométricas, digamos, de un individuo, ¿no? Entonces, es una pulsera donde hay empresas que se las ponen a sus empleados y son capaces de traquear la temperatura corporal de los empleados y ver si hay alguna cosa que se sale de lo normal, actuar frente a ella. Además de temperatura corporal, son capaces de, bueno, son dispositivos que pueden traquear tensión arterial, ritmo cardíaco, etc. O sea, productos que antes venían de la, digamos, de la parte de la seguridad en planta, por ejemplo, ahora ya están pasando, pues, se están generalizando en más empresas. Para mantener espacios saludables, pues, están también, como tú decías, todo producto tipo filtros, por ejemplo, filtros HEPA, ozonizadores, etc., etc. Luego hay un segundo bloque que es gestionar las medidas de distancia social, ¿no? Entonces, tenemos la analítica basada en Wi-Fi, la analítica basada en imagen artificial, en cámaras tratadas con inteligencia artificial. Con cualquiera de los dos sistemas soy capaz de conocer el aforo de una estancia determinada, pero además soy capaz de conocer la fluencia, de conocer el tránsito de las personas dentro de una instalación, de tal manera que yo puedo controlar el aforo de diferentes estancias de mi empresa, para además puedo saber más cosas del comportamiento de la gente en mi estancia, ¿no? Pues, a ver si visitan, si repiten, si los que van a la cafetería luego se pasan por no sé dónde, etc. ¿No? Es el punto de oportunidad que surge en este momento de tratar de aprovechar lo que la normativa nos va a obligar a cumplir para llevarlo también a la capa de negocio y ser capaces de tener un conocimiento mayor de nuestro negocio. Creo que es un buen momento para eso que intentábamos empujar antes de que conociéramos más a todos nuestros clientes. Ahora se puede llevar a cabo, sobre todo en determinados sectores, apoyándose en tecnologías que además nos van a solventar la parte sanitaria. Efectivamente. Otras tecnologías, por ejemplo, de gestión de colas, ¿no? Que están muy en boga. Esta situación nos hace falta organizar, ordenar mejor el acceso de las personas a un servicio y entonces son las tecnologías mediante las cuales puedo organizar y securizar esas esperas a partes de mis servicios de atención al público, ¿no? Y, bueno, por ejemplo, un producto que también está muy en boga hoy en día es la cartelería digital interactiva, ¿no? Pues para dar información de una manera segura, incluso hay cartelería con la que se puede interaccionar mediante la voz, mediante la imagen, sin tocar las pantallas, etc. Esos son un poco los productos que barajamos más de la mano de la distancia social. Yo creo que es un buen momento también para comentar, ya que estás hablando de esto y se me viene también un tema que tenemos ahora mismo en la cabeza, que desde el Grupo Busca el Tel hemos montado un programa de aprovechamiento de subvenciones y ayudas tecnológicas, ¿vale? Eso es importante que la gente que está aquí lo sepa. Es un momento, como decimos, convulso. Muchas empresas necesitáis implantar soluciones. Ya que bien por temas de puramente salud o por legislativo vais a tener que cumplir normativas que a las que a día de hoy no se está preparado. Y en todos nuestros territorios tenemos identificados que desde los distintos estamentos públicos están saliendo innumerables ayudas, ¿no? Que van orientadas a asumir parte de los costes a los que hay que incurrir para llevar a cabo este proceso. Entonces, bueno, tenemos creado ahí una especie de oficina que se dedica a identificar las ayudas que salen, las estudiamos, tratamos de informar a los clientes de nuestra cartera que sean susceptibles de recibir esas ayudas, e incluso les llegamos a hacer los trámites de gestionar la tramitación, ¿no? Al final es un proceso en tu en en el que identificamos necesidades, proponemos la solución, identificamos una ayuda que lo cubra y gestionamos esa ayuda. Entonces, bueno, es algo que tenéis que saber y que podéis también llegar a consultar, pues, con los comerciales del Grupo Buscaltel, con los que tratéis. Bueno, Pablo, al final lo que estabas contando, estabas encaminándote también a un pequeño proyecto que estás ahí involucrado de primera mano, de cómo se une la tecnología y el turismo, y ahí hablabas de un elemento también que no comentamos porque no va puramente asociado a la parte de las tecnologías post-COVID, porque viene mucho antes, pero que realmente tiene una aplicación muy directa, ¿no? Que es todo el software unificado que nos permite la gestión remota de infraestructuras, que es algo que tienes ahí incorporado dentro de ese proyecto. Si quieres contar un poco más, y aparte veo que también está Anshu por aquí conectado, que como representante de la empresa que hace ese hub, quizás también quiere intervenir, porque no hablemos Pablo y yo solo. Aprovecho para saludar. ¿Qué tal, Anshu? Buenas, ¿qué tal? Sí, pues, nada, os estaba yendo aquí atentamente. Te veía ahí, me aparecías entre los seis primeros nombres, y yo, mira, hasta Anshu le damos un poco de cobre. Me conecté de los primeros. Bueno, pues, nada, gracias por el pie y, nada, sí, comentar que nosotros tenemos casos de clientes realmente que se dieron cuenta con el inicio del confinamiento como el hecho de tener una telegestión implantada en su red de tiendas, por ejemplo, les permitía hacer determinadas actuaciones. Al principio del confinamiento fue apagar, asegurarse de que tenían todas las instalaciones apagadas para que no gastaran energía, y cuando volvimos a poder tener una cierta actividad, pues, fue cambiar patrones de comportamiento, por ejemplo, de los sistemas de ventilación, de los sistemas de alumbrado, pues, para asegurar que las estancias estuvieran bien ventiladas, para cambiar la estrategia de free cooling, para incorporar la máxima cantidad de aire fresco de la calle posible dentro de los locales. Y todo esto sin necesidad de tener que mandar a mantenedores o a gente que haga desplazamientos y, al final, que tenga que hacer intervenciones locales. Todo esto se pudo hacer gracias a tener todo telegestionado y centralizado en un cloud, realmente. Bueno, al final la tecnología, en caso de pandemia, bueno, ya se ven con las teleconferencias, videoconferencias, ya vemos cómo estamos todos aquí reunidos, ¿no?, sustituye muchas veces cosas que… o cambia la forma en la que hacemos las cosas, ¿no? Eso es verdaderamente la digitalización. Pablo, si quieres contar también ahora tú un poco del proyecto de… Sí, voy a contar. Esto es un proyecto que está muy relacionado con… Bueno, también con una plataforma de control de instalaciones, ¿no? Es un proyecto en el que estamos aún no ha salido. Me voy a referir al como proyecto de tecnología de turismo y es un proyecto, digamos, que está trabajándose dentro del grupo Euskaltel con varios partners tecnológicos y, sobre todo, bueno, es un proyecto dirigido al sector del turismo. El sector del turismo, como todos sabemos, es uno de los sectores más castigados por el tema este. y uno de los sectores también donde se ha producido mayor normativización, ¿no? Entonces, allá por mayo, el Ministerio de Sanidad sacó una serie de protocolos de aplicación a diferentes subsectores turísticos, como pueden ser los hoteles y otro tipo de alojamientos, los campings, los clubes de golf, incluso las bodegas, etcétera. Sacó una serie de protocolos que ellos tenían que cumplir. Posteriormente, con la Sociedad Española de Normalización, UNE, y el Instituto para la Calidad Turística Española, sacaron 23 normas UNE que son de aplicación obligatoria en todo tipo de establecimientos turísticos, ¿no? Entonces, esta normativa se publicó antes del verano, pero ahora lo que pretendemos hacer con este proyecto es enfocar la siguiente temporada turística con una estabilidad ya y con un apoyo tecnológico para el cumplimiento de estas normas, ¿no? De esto se trata básicamente el proyecto. El proyecto está compuesto de un software central y un software de control o de sensorización dentro del establecimiento y los objetivos principales son asegurar tecnológicamente el cumplimiento de estas normativas UNE en cada subsector, tener a disposición del establecimiento, del hotel, por ejemplo, una herramienta de gestión del propio establecimiento que integre esta normativa en sus procesos habituales y luego, sobre todo, se va a producir una interacción con el cliente. Es decir, el cliente, el huésped, el cliente potencial va a recibir información de cómo se están gestionando los riesgos sanitarios dentro del establecimiento y esto va a hacer que este tipo de establecimientos, de alguna manera, sean mucho más confiables y se recupere la confianza de los clientes, de los turistas, en este caso, ¿no? Entonces, claro, muchas veces vemos en algunos hoteles o lo que sea una pegatina que se llama COVID-free y dices, bueno, ¿qué es esto? O sea, ¿quién puede garantizar, quién puede poner una pegatina que un establecimiento es COVID-free? Nosotros no queremos hacer eso. Nosotros lo que queremos hacer es basar en tecnología la credibilidad del cumplimiento con una serie de pasos que tiene el proyecto. Lo primero de todo, coger el plan de contingencia al que están obligados estos establecimientos y adaptarlo tecnológicamente. Lo segundo, formar a sus empleados en esta normativa y en el plan de contingencia y certificar que están formados en ello. Controlar y gestionar centralizadamente todo lo que sean aforos, todo lo que sean limpiezas, etcétera, etcétera. También se podría controlar exteriormente, es decir, que el establecimiento delegue en una empresa tercera el control de toda esta mecánica. Registrar todos los procesos, todos los procesos higiénicos de limpieza, todos los aforos que se producen, que no se producen. Tener una herramienta de registro. Incluso para algunos indicadores estamos pensando en utilizar blockchain para que se certifique, para que el grado de certificación sea aún mayor y luego comunicar a los clientes del establecimiento todas las actividades que se están realizando. Pues que un cliente de un hotel sepa cuándo su habitación ha sido limpiada, cuándo fue la última vez que fue limpiada, que reciba un mensaje en el móvil, que se le indique la disponibilidad de una sala determinada, etcétera. A ver, y por ir terminando, porque nos quedan dos minutos y sabes que tenemos que ser puntuales, yo creo que el proyecto tiene una pinta bárbara y yo creo que es de destacar que inicialmente se enfoca turismo porque parece que puede ser de los establecimientos más regulados, pero lógicamente a medida que avance la regulación, las verticales de aplicabilidad, en el momento que haya una legislación que también pueda obligar a industria, a banca o distintos estamentos, pues seguro que se va a poder evolucionar el proyecto hacia ahí. Y bueno, lancé por el chat si alguien tenía alguna pregunta. En principio nadie se manifestó, así que vamos a dar por terminada, si te parece Pablo, la reunión, salvo que quieras incorporar algo más para que puedan llegar a tiempo los inscritos a la sesión de las dos, ¿vale? Pues muy bien, muchas gracias a todos por la presencia y hasta ahora. Muchas gracias.